señoras y señores gente ha llegado el legend festival 2023 ya lo tenemos aquí con dos queridísimos banners vale dos queridísimos aquí están los duales de vegeta super sea en blue evolution con super saiyan goku kayo ken vale están muy chulos están muy guapos la verdad ya se venía rumoreando que van a venir pero lo gordo lo gordo lo verdad que ha sido esto para mí que se venga un segundo banner con ultimate gohan transformarle a gohan bestia con el hotel que me ha hecho mucha gracia y el modelo de botéis pero cuando yo me vi la película digo este personaje lo podrían poner así como personaje en el juego y mirad pues ha llegado también goten en el otro lado está golden freezer que realmente de buena pinta y yo voy a empezar primero por el banner de cojan porque tengo más debilidad vale me flipa me gusta más el personaje obviamente vamos a tenerle primero aquí hasta que salga tengo 18 mil cristales es lo que he podido reunir desde el último banner que retiré que fue ya nemba entonces bueno pues vamos a ver qué tal y luego ya retiramos aquí vamos a hacer un momento el banner para que lo veáis hay muchos lf así que algunos que también está piccolo está el anterior gohan vale cooler trans pero es que hay muchos 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 lf todo va a ser complicado está el gotens este gohan que tampoco lo tengo este va a ser el troleo de para salir pero cuando como no lo tengo si me salió una vez estaría muy requete bien y ya está esto esto va a empezar vamos a empezar con este banner un nuevo poder vamos a por el queridísimo gohan bestia hostia ahora que me he acordado no he hecho el la descarga después de esto lo hago no he hecho no he hecho que me puedes pero prefiero quitarlo pero prefiero quitarlo porque si voy viendo todo el rato que no sé el volván y me rayo más pero cuando está la primera multidetesteo ahora hago el volván esto va a ser un pin-pam y estamos devueltos obviamente no va a ser un cipote si no salta el volván y esto va a ser un cipote pues en un pin-pam un bocadillo cuando ya estamos aquí ya hemos hecho la descarga de datos así que vamos a por la segunda multi de 500 cristalillos al queridísimo zunguang ultimate transformable a una bestia barba habrá mucho trolleo aquí en este man es que me lo venía como hay tanto que cojan y lo bien y lo bien y lo bien vamos a ver esta segunda multi como se comporta parece que está un poco regular tengo mi sudadera de la suelta y siempre pongo esta ya sabéis cuando hay leyes mi sudadera de la suelta con mi querido gohan vale tercera vamos allá tengo sólo 18 mil cristales encima y dos paneles y esto es la primera parte del del leyes festival para la segunda parte que se vendrá obviamente cerca de navidad y luego la tercera parte será ya entonces al final de año con un ultrafijo pero señores aquí estamos diciendo que un título todo de vuestra energía así que bueno habrá que habrán que recuperar muchos cristalitos seguramente y eso espero que me salgan protín prontito pero no estar y pensar de prontito no la gente la suerte no está siendo efectiva últimamente hubo un tiempo en el que todo era alguien vamos a ver queremos ser lf de cojan definitivo vale extremo más garantizado se puede venir vamos a ver nervios está cero y si lo despejado la nave hubo cositas y de cositas pero ahora no hay broni no hay broni pero mantengo la esperanza un poco alta el f troleada número uno de mis gohan bestia ahí está la troleada número uno sabía que eso iba a ocurrir eso iba a ocurrir ya se ha sido nada por aquí nada por allá pim 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 pam se acabó bueno a ver me subo a través de la roja de este cojan sigue siendo como su propio nombre indica una bestia pardilla vaya a juntar a este con el nuevo tiene que ser el dúo dinámico no ha salido hasta hoy te voy a decir que me empanado con este personaje que no lo tenía extreme de android 18 vale 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 perfecto pues quinta invocation quinta invocation papam 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 multisalmón hola la nave de jaco hostia esto es bueno ¿no? esto me asegura algo del banner ¿puede ser? esto asegura algo del banner no sé si me ha salido una vez, no sé si me llega a salir, no lo recuerdo pero si sale el brawling alta probabilidad de lf nuevo por favor no quiero troleada por favor y estamos en la primera rotation vale tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir quiero ver a mi querido Gohan por favor no quiero ver a mi querido Gohan segunda troleada segunda troleada pan pan y me va a dar pan hostia vaya troleada ¿no? esto lo que me ha asegurado es el lf ¿no? pues mira me ha subido siete estrellas, una roja que diga vale pan sube aquí cinco estrellas rojas y me han dado de personajes nuevos a la que es bueno, me han dado los strings que tampoco está mal para tenerlos de colección pero ha sido esto bastante troll ¿eh? hostia, me hubiese estado guapísimo haberlo sacado aquí ya ¿eh? me hubiese estado guapísimo me hubiese ahorrado seguir tirando, me hubiese ido al otro baño y ya dependiendo de como vaya la cosa pues hostia, que putada, tío si me hubiese salido Gohan, ya está aunque no me hubiese salido el botens tampoco va a salir nada pero la idea es tener el lf luego los alimentos de z-power que tengo por ahí más todo lo que van a ir dando en las misiones y eventos que van a dar bastante lo inflaba y ya está pero veo que está gratuita ni ordo gordo vale pues nada, no vamos a la segunda rotación ¿no? ni más ni menos ya me veo quedándome de cero ¿eh? y recuperándome como sea posible para la segunda parte mira que no bien, si humanas ¿eh? las multis pero bueno no es necesario, dos troleadas oh dios tiriti 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 esto por aquí aquí no me ha salido no auguro esperanzas aquí vale vamos allá por favor Toshi del Dragon Ball Legends vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver peleita voy a hacer hasta skip vale pues ya está odio si hubiese inserido algo nuevo hubiese inserido eso ¿eh? señoras y señores extremo más garantizado solo hicimos el juego venga vamos allá no sé yo sería gastar como mucho 9000 cristales ¿no? y dejarme los otros 9000 de otro bandero y me quedo así a cero cero patatero ping, 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 pum puñetazo en la cara Genki por favor ahora sí vamos a hacer un poquito más de regada suficiente o no lo sé vamos Genki de la suerte por favor por favor Genki de la suerte no troleado picolintroll sobradas nada por aquí de lo que va a ser lo del picolo ese que se me ha colado ahí por la cara y ya estaría pero atención vaya 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 salen cosas que no tienen que salir ahora mismo pero bueno segunda estrellita para este picolín y vamos aquí estamos con el gamma madre mía quinto pasito y la gratuita y no sale nada dolor en el pecho en el pecho bum, bum, abam pim, pam, pim, pim, pam pero lo que pasó pero tiene pinta a veces de aquí efectivamente no tenía pinta mal a los siguientes malas tenemos que recuperar el recital las cosillas malas que venga la suerte y que misterioso ahora vuelve a salir el arco iris está segura de este pierde pierde, 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 sale el personaje nuevo por fin hacía tiempo que no me sucedía esta devoción bien, 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 que me salga ya, que me salga ya, que me salga ya por favor, por favor, no quiero trolls no sé me va a salir personas que nuevos fijos me va a salir el culinero vamos vamos esta vez solo me va a salir el gotex y se va a liar pero me callaba no para obviarlos bien ya lo tenemos ya lo tenemos pa 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 venga dupe dupecito un gotex ya que ya estamos voy a pasar en giros atención dupe topo, cojo topo Zenkai eh este va a venir Zenkai y va a estar huevos ya lo tenemos aquí y vámonos bien, 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 bien bien, narices usted a finalización la gratuita eh, de la segunda rotación voy a ver el tema de los tickets vale, porque espérate que todavía hay esperanza aquí vale claro, debería tirar una más para tirar dos sí que, sí, podría llegar a 14 pero para llegar a 12 tengo que tirar una rotación entera y no lo pienso hacer vale entonces lo que voy a hacer es voy a tirar una más pero claro, ¿de cuánto sería? de 500, ¿no? vale tiro la de 500 pillo el ticket y tiramos el ticket y ya nos vamos al siguiente banner ojo vale uu, tenéis si no tuviese un bardo por ahí misterioso aquí dos vale vale instante vale nada 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 hago hasta esquip y todo mira al máximo la vegetita este mira que es antiguo este eh madre mía ya lo tengo al máximo que tal y ese saliendo el primer aniversario vale vald ¡Pum, porum, pum! ¡Pum, porum, pum, pum! ¡Kenki! ¡Ahora sí, no! ¡A la tercera para la vencida! ¡Lanzamos la Genki Dama de Kuhi! ¡Dios, me das un dupe de... de Ultimate Dufan! ¡Y locura, eh! ¡No va a ser el caso! ¡Joder, Uy, ese es increíble, tío! ¡Uy, ese es increíble! ¡Último ticket! ¡Hacemos skip! ¡Vala! Bueno, gente, primer banner completado, hemos sacado al Ultimate Gohan, bien, nice. No hemos sacado al... Al Potens, pero bueno. Y hemos sacado al otro Gohan Bestia, al Gohan del futuro. Pero, bueno, hemos sacado varios Stings que no tenía tan bien. Pero, en general, bueno, lo bueno es que, bueno, dos rotaciones, pues, más podéis salir al Gohan Ultimate, que era lo que quería. Así que, nice. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!